Hola, muy buenas a todos y a todas, soy Alex, Alex, y no me han hecho aquí un nuevo video comentado sobre el día 21 de las cavernas congeladas, que ya hemos avanzado bastante, y en el capítulo anterior, bueno, video anterior, desbloqueamos la zona de infinito y, bueno, que se llama campo de batalla helado, y bueno, vamos para el día 21, a ver que nos depara el día último. Por rato voy a checar si está grabando también porque me trolea, y por si se preguntaban, eso lo estoy grabando en el mismo día, a ver, o música de minijuegos, eso me gusta, advertencia usuario, usuario de me quedo sin popo, que dice me queda popo, me queda popo, me queda poco, hay poco anticongelante, si mis sistemas se congelan nos quedaremos aquí para siempre. Hmm, es un buen lugar para vivir, yo pondré mi casa allí, pondré una tienda allí, ya planeé todo, ajaja, y aquí voy a vivir. Grise, hará frío en el infierno, no sé si que eso pase, Penny. Ah, yo me quería quedar aquí, ya se había hecho planes, es hora de lanzar guisantes de fuego, frenará fuego a sus zombies y dará calor a sus alrededores. Hmm, con que sí vamos a seguir lleno entonces, creía que me iba a quedar aquí, ay, creía que me iba a quedar aquí a vivir para siempre. Hmm, a ver, y vemos que nos dan las plantas así, como tipo fiesta piñata, pero no. Y me agrada la música de los minijuegos, a ver. Y, no sé si se me ha dado una planta más potente, pero por ahora pondré eso aquí. Yo no me acuerdo muy bien de cómo fue ese nivel. Hmm, otro aquí. Y primero descongelaremos las nueces, sí. Hmm, otro aquí. Hmm. Ahí viene el viento que ha ido. A ver, otro aquí. Hmm, yo quiero otra pincho roca para ponerlo ahí. No, ya qué, entonces. Y despongelan a las nueces. Ahora ya tenemos más de fenta. A ver, ahí vienen los zombies esos. A ver, hmm, quiero más, quiero más musantes. Como le, como le iré a tangar. Ya, chicharitos de fuego. Hmm, a ver, ahí tenemos otra pincho roca, qué bueno. A ver, aquí. Hmm, arriba viene un caracobo, que eso es malo. En otro aquí. ¿Dónde puse eso? Ahí, déjalo, ahí está bien. Aunque lo pude haber puesto donde están las nueces. Qué tonto soy. A ver, otro guisante de fuego aquí. Ay, se van a comer esa nuez bien rápido. Dale. Ay, no, viene, viene boca del dragón. Nos vino a salvar. Dale, ataca. Fíjate que tú causas buen daño. Ay, justo cuando le voy a dar nutrientes se lo comen. Y aquí abajo también. Eh, pues que, para qué, para qué les voy a dar nutrientes y... Para qué voy a poner las pincho rocas ahí si ya ni hay nueces. A ver, ya pasamos a primera bandera y eso es bueno. A ver, aquí abajo pondré otro. Otro que aquí necesitamos ayuda también. Ay, no, aquí arriba también. Estamos en apuros. Oh, qué bueno. Una... Hay magnetoseta. Sí, justo el que está más cerca. Otra aquí. Dale, magnetiza algo. Eh, ¿me dan nutrientes o qué? Ay, nutrientes. Ya que me iban a matar. A ver, viene él, viene él, viene él. Necesito nueces. Nueces. Nueces, que necesito nueces. Ay, no, se van a congelar al bocadero de dragón. Eh, pondré eso aquí, ya que. Ay, no, no te lo comas, no te lo comas, no te lo comas. No te lo comas, que es picante. Te vas a enchilar. Tú tampoco te lo comas. Sí, se lo comió. A ver, ehm... Creo que aquí arriba necesito un... Un tizante de fuego con nutrientes, porque... Se me están amontonando los zombies mucho. O tal vez, no, ya están... Ya están disminuyendo, a ver. Eh, no se van a congelar rápido, que hay muchos clases de fuego. Bueno, cerca. A ver, eso lo pondré aquí. Tengo un poco más de daño, si puede. Ahí está, sí. Otro aquí. Por si de casualidad me den una nuez, que no creo que suceda. Eh, otro guisante aquí. Ya, pa' qué, a ver. Calentemos esto de aquí. Me hubiera esperado un poco más, pero ya que... Eh, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. No viene nadie más con nutrientes. Eh, pondré esto aquí. Y creo que no nos van a dar más plantas. Así es que sí, solo pincho rocas. ¿Vieron? Eh... ¿Qué más puedo poner? Eh, pues nada más. Solo, solo voy a esperar aquí. A ver cómo termina. Otro guisante de fuego. Ay, pa' descongelar eso de aquí. Descongelarse. A ver, ahí te hicieron. Ahí te lo logramos. Día 21, completado. Y nos dan un saquito de monedas. Que, bueno, lo podemos usar. A ver. Ay. Es que me estoy estirando. Estoy flojeando justo ahora. A ver, y bueno. Nos va a salir hasta para qué podemos usar el saco de monedas. Es mejor que una bolsa de sombritos. Porque tiene monedas dentro. Yo usualmente nunca leo lo que dice. Solo digo, ay, siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente nivel, siguiente nivel. Luego, como no me doy cuenta, ya me lo pasé loco. Y desbloqueamos el día 22. Y vemos que en el siguiente día nos darán un regalico. Que posiblemente sea monedas de nuevo. A ver. Y recuerden que... Bueno, chicos, recuerden que si les ha gustado el video, apoyen con un like, favoritos. Y suscríbenos al canal si es la primera vez que ven algunos de mis videos. Y hasta...